Hola, estamos aquí para hacer una fotografía, aprovechando que DedoLight nos ha cedido un equipo de 5 puntos de luz. La idea es realizar unas fotografías a Rafa, un amigo nuestro, que es músico. Vamos a plantear un esquema de iluminación básico. La primera luz que vamos a plantear es la Key Light, será desde el lado derecho del retratado. Lo vamos a hacer con una softbox medium. La idea de esta luz es dar una luz principal lateral con respecto al eje que marca la cámara, para tener una luz de relleno lateral y que sombre en el lado contrario. La segunda luz que vamos a plantear va a ser la Field Light, que es luz de relleno desde el lado izquierdo del retratado. La intención de esta luz es suavizar las sombras del lado donde queda la sombra del Key Light. Generalmente suele ir con menos intensidad. No se trata tanto de iluminar como de eliminar las sombras del lado fuerte. Con esas dos luces ya tenemos el rostro iluminado y a partir de ahí podemos empezar a construir el esquema de iluminación. La tercera luz que vamos a plantear va a ser la luz de contra o Back Light. Vendrá desde el lado izquierdo del retratado, que generalmente suele ser el lado opuesto desde donde viene la luz principal, la Key Light. La idea de esta luz es perfilar la silueta desde la parte de atrás. Sobre todo que no dé en la nariz, porque entonces se vería un poco el truco. La cuarta luz que vamos a plantear va a ser la Back Ground, la luz de fondo. La única peculiaridad que tiene es que se le ha incorporado un proyector de bobos. Puede enfocar y desenfocar, lo que nos permite dar profundidad de campo, falseando un poco las distancias, dando la sensación de que el espacio es mayor o menor. Bueno, este es el siguiente foco. Esto es un apoyo al instrumento musical. Lo que estamos intentando es conseguir algún tipo de reflejo, de brillo, vamos, básicamente darle un poco más de presencia al instrumento. Irá bastante cerrada e intentaremos no manchar al retratado. Bueno, pues un poco este es el esquema básico de luz que hemos planteado. La idea era hacer un retrato típico y, bueno, pues dar las gracias a Dedolai por cedernos el material y con ganas de hacer más demos de estas. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!